Yo solo busco Que me tiemblen las piernas Que seas de esas Que nadie recomienda Yo solo busco Que nadie lo entienda Que nos rajen la espalda al pasar Que nos siga la prensa Encendernos con las manos Fue más de la cuenta Y yo que creía que estaba Que estaba de vuelta Aviones a punto de salir Pasiones de gitanos Pequeña sonrisa de Amélie Me tienes ganado Yo solo busco Que me tiemblen las piernas Que sea de esas Que nadie recomienda Yo solo busco Que nadie lo entienda Pero cuando esté roto Escuchar Que merece la pena Encendernos con las manos Fue más de la cuenta Y yo que creía Que estaba Que estaba de vuelta Aviones a punto de salir Pasiones de gitanos Pasiones de gitanos Pequeña sonrisa de Amélie Y me tienes cagado Me tienes cagado Me tienes cagado Pequeña sonrisa de Amélie Pequeña sonrisa de Amélie Me tienes cagado Jalado